¿Qué es la historia de mi abuelo? De alguna forma no me había pasado a mí, para mí no era tan cercano, pero haciendo el documental sí conocí a esa persona que no había conocido y me dolió mucho más su asesinato. Y yo creo que ahora soy mucho más cercana a toda mi familia, no solamente a mi abuelo, soy mucho más cercana a mis tías, a mi abuela, inclusive a mi papá. Mi papá me dijo cosas, nos dijo cosas en el documental que a mí nunca me había dicho. No me ha gustado nunca la violencia, yo soy médico, quiero la vida, quiero la salud y por lo tanto los derechos humanos que son a la libertad, a la justicia y a la paz. Esta es la historia de Colombia, esta es la historia de una familia, como muchas familias en Colombia, que se han dedicado a hacer el bien y han sido asesinados injustamente. Y eso no lo podemos olvidar. ¿Y por qué contar la historia de Héctor Abad Gómez? Porque fue un ser humano extraordinario, fue un ser humano increíble, como pocos en Colombia. ¿Cómo no contar la historia de un hombre tan bueno? Sí, claro. Que fue asesinado injustamente. Ojalá hagan una ficción de esta historia, ojalá las narrativas de Colombia cambien y hablen de gente como Héctor Abad Gómez, como Carlos Gaviria, en vez de contarle historias de los malos, que la verdad yo estoy un poco cansado de ellas. Una vieja teoría que yo tengo, que los poemas son una forma de rezo, o mejor dicho, que el rezo es una forma de poesía. Y que por eso a la gente le gusta tanto rezar, y realmente encuentran en el rezo mucha calma. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán. Y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Gracias.